... Varios artistas y personajes de Chollywood estarían en la mira de la policía argentina y es que este fin de semana una verdadera bomba estalló cuando un reconocido empresario peruano muy cercano a estos personajes fue detenido acusado de traficar estupefacientes. A primeras horas de esta mañana lluviosa en Buenos Aires fue clausurado nuevamente los recientes inaugurados Hollywood Bailable y timbalero Disco Salsa administradas por la productora Papuchi, donde antes funcionaba la conocida bailanta Fantástico Bailable. En el marco de un mega operativo a cargo de la Policía Federal y la Superintendencia de Drogas Peligrosas se allanaron entre otros lugares viviendas en la Villa 1114 del Bajo Flores. La policía que combate las drogas en Argentina llegó hasta el local que se llama Hollywood Bailable y timbalero Disco Salsa. Este lugar actualmente era manejado por el peruano a quien todos conocen como Cuchi. Es precisamente a esta persona a quien vemos en estas fotografías con varios artistas que visitaron Argentina, contratados por su productora Papuchi Internacional. Según información llegada desde la tierra del tango, la investigación se inició aproximadamente hace un año y terminó este fin de semana cuando se allanaron, por orden del juez federal Sergio Torres, varios inmuebles. Se detuvieron 13 peruanos y aparte de celulares, autos y motos, se habría incautado cerca de 30 kilos de cocaína. El diario argentino El Clarín coloca la noticia que ya empieza a dar la vuelta al mundo, implicando una vez más a varios compatriotas nuestros. Una hipótesis es que la droga podría ser entrada al país por las bandas peruanas, contratadas para tocar en el lugar. Pero es solo una hipótesis surgida de un rumor durante el fin de semana. Es algo sobre lo que tendrá que profundizar, explicó a Clarín, uno de los investigadores. El caso es más serio de lo que algunos creen. Policías de drogas peligrosas de la federal en Argentina detuvieron una veintena de personas acusadas de integrar una banda dedicada al tráfico de drogas. Fuentes policiales contaron que buena parte de los detenidos son de nacionalidad peruana, aunque también hay argentinos. Cocaína que estaba lista para la venta, igual que el Paco que estaba fraccionado, como ustedes pueden ver, en pequeñas dosis, listo para su comercialización. Chacalón Junior y Toño Centella eran los preferidos de la hora detenido Cuchi. Este misterioso personaje, del que nadie recuerda su nombre completo, llevó, por ejemplo, a Marisol y la Magia del Norte. El manager de este grupo nos dijo vía telefónica. Ellos dicen que estamos investigados. Nosotros no tenemos ninguna información de que estén investigando a Marisol. La gente de Argentina, que tengo promotores también en Argentina, no, 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 ni siquiera nos ha hecho llegar una carta, un documento, ni que me enseñan a Marisol y todo eso, ¿no? Además, el señor no solamente ha retratado a Marisol, pero ha llegado a muchos grupos, ¿no? Como es la verdad. Sino que incomodaba a nosotros porque ponen en casi dos, tres periódicos una foto muy grande de Marisol, ¿no? Y sin saber que pueden perjudicar algunos contratos que tienen en suelo con algunas empresas grandes de difusión, ¿no? Cuchi había dejado el negocio en manos de su hijo, a quien conocen como Papuchi. En esta entrevista cuenta detalles de los artistas que pensaban llevar hasta este boliche exclusivo para peruanos que radican en Argentina. ¿Se espera que a futuro puedan presentar grupos que vengan de Perú directamente? Claro, claro, estamos haciendo los últimos acuerdos con Orquesta Maguimbe, con Chacalón Lunes, también tenemos a Toño Centella, Camagüey y otras agrupaciones que ustedes ya conocen. Tongo era artista de Papuchi Internacional. Si no escucha al voluminoso personaje promocionando su presentación. Ya puedes comprar tus entradas en todas las agencias de Argen Perr, Restaurante El Primo, Restaurante Farándula y Cori Megadisco, con la garantía de Papuchi Producciones. ¡Buena Cuchi! Tengo una pituca que es argentina. ¡Hala! Él desmintió estar involucrado en el tráfico de drogas y señaló que viajó a trabajar como muchos otros cantantes. ¿Por qué hay un semino? No le pregunto. Eso fue hace cuatro años. No tengo por qué presentar el video, ¿verdad? Yo te estoy diciendo a ti, porque de este número me ha llamado, de este número me ha llamado otra persona. ¿Cómo me puedes decir tú que me dicen? Me estás llamando si este número es el que me llamó algún señor y hablando de una forma diferente. En la larga lista de los que viajaron contratados por Papuchi Internacional, figuran Tongo, Marisol, Dina Paukar y la animadora Tula Rodríguez, a quien vemos aquí, junto a otro artista caserito de Papuchi Internacional. Desde Trujillo, los hermanos Villacorta, quienes también fueron contratados por el polémico personaje, dijeron... ¿Están dispuestos a declarar, a brindar todo tipo de información? Estamos dispuestos, no hay problema. Además, creo que nosotros fuimos el primer grupo, uno de los primeros grupos que él como productora llevó a Argentina. Lo real es que es posible que los investigadores que siguen el caso tengan como hipótesis que personajes dedicados a difundir grupos y cantantes provenientes del Perú los habrían utilizado para el traslado de estupefacientes. ¡Gracias!